Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy vamos a jugar Super Mario 3D World más Bowser Fooly. Son dos juegos en uno y hoy vamos a jugar el Bowser Fooly. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oh, Mario! ¡Mamma mía! ¡Sí! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Es muy real! ¡Pobre cabeza de Mario! A ver, L para mirar alrededor. Aquí nos está mostrando un poco cómo se juega. Mira alrededor, moneda. ¡Ve para saltar! ¿Cómo se escala? ¡Hola! ¡Brincas y después abro un árbol y después descalas! ¡Brincas! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Muy bien! Miren, miren, ¿es ese es un poco de Bowser y todo? ¡Sí! ¿Cómo se rompe? Trata de subir, dale a la B. ¡Venga, dobe! ¡Venga, dobe! ¿Puedo tratar? ¡Debe! ¡Ah, ya! Está como que todo muy lleno de tinta. Pero ya verán por qué es que está lleno de tinta. ¡Sí! Para que nosotros... ...pero se volvió muy curioso... ...sí. ...tenemos que ponerlo normal y pequeño como era antes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cuidado, Matías! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Coges el sol! ¡Coges el sol felino! ¡Ay, ay, ay! ¡Coges eso! ¡Corre! ¡Sí, el sol felino! ¡Somos de tarde de que vamos a ir consiguiendo soles! ¡Soles felinos, tía! Recuperemos dos disparos y volver la luz a este planeta. ¡Sí! ¡Por que se volvió oscuro por culpa de Bowser! ¡Es verdad! ¡Bowser lo volvió oscuro! ¡Ay! ¡Ahora Bowser se va! ¿En algún momento entraré yo para jugar? ¡Sí! ¿Toma yo el Bowser? ¿Sí? ¿Qué hace ella? ¿Qué hagas del Bowser? ¡Miren, es parecido con un Bowser en la película! ¡Ok! ¿Esa bola con pinches es Bowser? ¡Que lo mozó el mundo! ¡Sí! ¡Miren, hay como que cositas así como que en gatitos, carita de gatitos! ¡Sí! ¡Eso es una campana gigante! ¡Ya van a ver para qué sirve! ¡Socorro! ¡Socorro! Y acá adentro yo, ¿ok? Y acá adentro yo y conectaré en otro control. ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Parece muy preocupado. ¿Quiere decir algo? ¿Ah, Matías? Mario, papá está como loco. No sé qué le pasa. Intenté de todo para ayudarlo, pero está grandísimo y enojadísimo. Yo solo no puedo hacer nada más. Nunca se me ocurriría pedirte ayuda. Jamás de los jamases. Pero quiero salvar a Papi. Así que, ¿me ayudas, Mario? Mario, ¿sí? Mario no habla. Mira, yo soy Bowser. Te aliaste con Bowser Jr. De verdad. ¿Cuánto quieres que te ayude? Eh, ayuda, un poco de ayuda. Digo que mucho porque yo quiero jugar. Y si queda Lea, mucha ayuda. Aceptar. Yo quiero jugar, ¿verdad? Le dijiste a Bowser Jr. que le necesitas mucha ayuda. Si cambias de opinión, elige opciones en el menú. Ah, una cosa más. Puedes compartir los controles con otras personas para que controle a Bowser Jr. Para ello, selecciona dos jugadores en el menú más. Ok, ahora tenemos que entrar al menú más para que seleccione dos jugadores. Más. ¿Verdad más? ¿Dos bajas? ¿Dos jugadores? Dale ahí. Yo prendería el control. Muy bien. Ok, bien. Alá, alá, alá. Voy a jugar así, pues, sí. No, no vayas más adelante. A ver, a ver, a ver. Yo, ah, espérate. Espérate, que me estoy perdiendo. A ver. Yo, ah, yo... Mate, espérate, que yo tengo que ver como... Yo salto B también. Yo estoy quieto. Ok. Luego de la manera. ¿Usted puede parar? Sí. Eh, mira. Mira por eso. Yo subo... Yo no te veo. Es que viaja, entonces. A ver, estate quieto. O por favor, estate quieto. No hagas nada. Ok. Yo subo con A... Y yo subo con esto y con esta ataca. Ataca a todos los caros que me atrapan a mí. Ay, agrada, ¿cómo es que me da a mí? Uy, qué bonito. Yo quiero. Ok. Pero el punto me tiene que dejar a mí. Y claro. Que brille el sol felino. A cantidades afilaueados. No sé muy bien. El sol. Tenemos un sol más bien. Sol no es... Una campana. Capito, qué chulo. ¿Por aquí? Ahora sí, por ahí. ¿Cómo yo bajo? Dame a buscar esa monedita de ahí. No sé. Ahí hay un par. Ahí hay varias. Espérate. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Espérate, Matías. Si yo bajo. Ahí. Y después yo bajaré. Avanza, ignora. Ellos no te van a hacer nada porque tú eres un gatito. Me estoy perdiendo. ¡Ay! ¿Dónde estás, Matías? Aquí, que caí. Soy. Ahí. Ay, ay, ay. Me enredé ya. ¿Qué? Rompe. Tú ponías que... Es Y, Y. Ya volvimos a donde estábamos. ¿Por aquí? Sí. Venga, monitas, a mí. Ámala. Verde. ¡Ay, Laura! No te desconcentres, Matías. Es que, Laura, vuelas tanto que te brinco encima sin querer. Ok, Gai, esto no me está rompiendo desde ahora. ¡Ay! ¿Qué tienes que usar ahí rápido antes de que se acusase de vuelta? Ellos no te van a hacer nada, Tia, así que se puede hacer todo lo bien. Corre. ¡Ay! Tú caminando, tú lo vas a lograr. Corre, camina. No hagas nada más que caminar. Bien. Por fin. ¡Vamos! ¡Ya me voy a mirar! Ok, viene Bowser. Sí. Ven por aquí. A ver, a ver. Ahí viene Bowser. ¡Oh, oh! Viene Bowser. ¡Ay! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Bowser! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Qué malvado! ¡Sí! Bowser se pintó muy bien porque a mí la robuse me. Igualito. ¡Ven! ¡Coge el sol! ¡Rien! ¡Un sol felino! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Cuándo la presión no subo? Sí. No puede, es que es por la tubería, Matías. Ah, claro, Mario. Es más normal de Mario la tubería. Es otra cosa, pero bueno. Este faro quiere dejar algo claro. Las manchas de pintura de furia desaparecerán bajo la luz de un sol felino. Pero algunos son un poco difíciles de localizar. Si no encuentras más, prueba en otra isla. Las islas con faros suelen esconder algún secreto. Sube a un lugar elevado y echa un vistazo a su alrededor. Ahora, brinca arriba a ver si hay algo. Claro, iba a ir a algo, yo creo. Sí, hay una luz. Hay algo ahí. Ah, con la B. No, con esta. Es con esta. No. Dale, tú te ves a la B. Te ves a la B. Así. No, 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 eh. Bueno, así. A ver, esperate, a ver. Un cúmero, ahora. Tienes que aprender, Matías. ¿Qué es lo que estás haciendo? Rebe, pasa. Dale, yo creo que sí. Es lo que me ha sentido, un cúmero. ¿Quieres probar? Sí, soy un gatito, bien. Así luego me voy a dar. Ok. Vámonos. Ven, ven, ven. Ven, ven. No, tío, eso. Ven para allá. Parece que Bowser Jr. tiene algo que decir Wow, pero si es una giga campana Yo me sé un bicho sobre ellas Dice así Cuando se enfurece la bestia feroz Una giga campana alza su voz Más o menos Creo que a lo mejor tenemos que limpiar estos Manchurrones de pintura primero Vamos por más soles felinos ¡Por aquí! ¿Esplauden? Sí, ¿vieron? Checkpoint ¿Esto no es un checkpoint? Bueno, eso creía Bastillo Peleón Bastillo Peleón ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! Ahora viejo pa' aquí ¿Qué hay ahí? ¡Ay no! 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 ¡Así se méjan! ¡Alto! ¿Atuf! ¿Es un espacio rig ¡Ah, no sona! ¡Ya a ver, mamá! ¡No me morieron todos! Toma tu fuérdito. Claro, no hay un balón. Vamos, muévete. Ay, tú no ves nada, siéntese, yo no entiendo como que tú juegas. Me cayó uno. Tú debes de brincar aquí. En esta cosita que no haya una. Vamos a ver que tú brincas, se va moviendo. Yo sé. Tira acá. Brinca. Oye, muy bien, tenemos una. Aquí. Ese. Brinca. No te voy a brincar con ese. Bien, aquí. Vamos. ¿El sol? Sí, el sol. Un sol felino. Qué bien. Sí. Otra luz. Ahora tenemos que ir para allá. Y después voy a ir para allá atrás y como que un gato. Sí. En el próximo episodio, ¿me dejas usar a Mario? Sí. Por aquí. Atrás. Por aquí. Atrás hay algo. De ver, atrás hay un sol felino. Esto tiene una cosa muy clara. Sí, tiene un secreto. Ya lo sabemos. Coleccionar monedas puede ser muy beneficioso. Por cada 100 monedas recibirás un objeto especial y puedes acumular hasta 5 de cada uno. Seguro que te facilitarán las cosas durante tu aventura. Así que, a recoger monedas y acumular objetos especiales. Bien. Muy bien. Ahora, me bajemos para acá. Sí. Ay. ¿Quién es por allá? Allá. Sí, allá. Viene Bowser. Bowser, sí. Bowser, no Mario. Mi papi está muy malo. Es verdad. Tú no hablas, tú no hablas, que eres Mario. Mira, estoy difícil. Yo sí hablo, porque me da todo lo que yo digo. No, 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 no se me entiende. Es mío, frijas. Aquí. Aquí. Moneda. Recomí. Matías, qué difícil. Por aquí. Por aquí. Sí. No, 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 no. Ay, ay, ay. Tu papi se volvió muy malo. Voy a subir ese mundo. Mañana. Apareció. Todo se bonito. Llama lluvia. Hey. Tú es que yo no, tú es que yo no sé cómo controlo un boom, ¿verdad? Aquí. A ver. Ay. Me caí. Me caí. No puede, no puede subir esto. Yo quiero ser gatito ahora mismo. No quiero ser gatito ahora mismo. No quiero ser gatito ahora mismo. Demasiado alto. Bebe. Ay, entiendo. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, ¿qué importa? Lo que más es después. Ahí está la campana. Vine Bowser. ¡Ay, cuánto viento! ¡La venció se llamaba con un pincel! ¡Ay, perdí! Tocase a alguien si quiero vencer a Bowser. ¡El gatito! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Está limpiando! ¿Pero por qué se limpia con la oscuridad? Dice cuando despierte la bestia. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Perdí. Cosí. ¡Ah, no! ¡Wow! El león contra el... Aunque yo no sé qué es Bowser, pero... ¡Contra el Godzilla! ¡Ay! ¡No como que tengo que hacer! ¡No! ¡Es un niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá mía! ¡Ay! 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 Alamiento señorico sea lo que sé! ¡Dá! Espérate. ¡Dáame ver si yo puedo, Matías! ¡Pero Laura! ¡Yo no quiero hacer Moa rto y la siguiente! ¡Ahora sí pierdo! ¡Vamos a ver! ¡Bowser! Gato contra Bozilla Gana, gato Oye, no, pero que me convierte en Mario Brin, brinque Toma, gumbela Bowser Laura ¿Quiere caerme? ¿Quiere caerme? No hace eso Ok Ah, gracias ¡Ay! ¡Toma, Bowser! ¡Me cansaste! ¡Me cansaste ya! ¡Demasiado! ¡Pero que demasiado! ¡A ver, ¿qué pasa ahora? ¡Sí! ¿Tú ertes un poco más limpio? ¡Sí, un poco más limpio! Y tenemos otro mundo, el mundo de hielo ¡Y el congelado! Está el mundo helado ¡Bienvenidos al mundo helado! ¡Qué chulo, Tata! ¡Malito! ¿Vos, ayuno, tiene algo que decir? Que se hundió en el mar Pero no te confíes que mi papá no se rinde tan fácilmente Tenemos que hacer que vea la luz Necesitamos más soles felinos ¡Ok! Ahora que se despejó la cosa esa del agua Seguro que hay más islas que explorar Vamos a ver el mapa ¡Anda, Mari, apúrate! ¡Sí, hay otra! Muy bien ¿Tienes que llegué con el animalito ese que vimos ahí? Sí Me parece que vosotros no tenés algo más que decir ¡Ay, casi se me olvida! Si te pierdes por ahí, oprime menos O, esta, la flecita para la derecha Para ver el mapa ¿Con el animalcito? No sé, pero déjame con ese humor No, señor animalcito ¡Bienvenidos al mundo nuevo! Es difícil controlarlo No, no tan difícil ¡Uy! Ah, bueno, sí Porque como que Cuando tú le das a girar Tarda un poco más Para girar ¡Ay! ¡Tocí! ¡Piense ahí, Té! Que llega a la isla Donde debemos Bueno, para menos en esta piedra Sí P, P, S Para bajar Nada hasta la piedra ¿Qué tal? Bueno chicos Creo que hasta aquí fue el video de hoy Sí Completamos dos mundos Y derrotamos a Bowser una vez Falta más mundos Vamos a ver el mapa Como pueden ver, falta esta parte Y creo que después estará Bowser derrotado totalmente Pero hasta que sea el video de hoy Haremos más capítulos sobre este juego Uno con cada mundo A ver cómo nos va Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olviden darle a like Suscribirse Hasta el próximo video Adiós No olviden darle a like